Música Últimamente llevo mucho tiempo en la casa adentro de la casa Ojalá he perdido un poco la habilidad de grabar en la calle y hablarle a nadie El poder que había perdido ya estaba bien Pero me obligué hoy día a salir y a grabar un poco en la calle No es fácil Música El gran problema de la vergüenza y el pudor es que la única forma Que uno tiene de superarlo o practicarlo o perderle miedo Es poniéndote en situaciones que si te dan por que si te dan vergüenza No es un proceso fácil porque duele porque incomoda porque Pero mi tarea de mi día es empezar a retomar un poco Lo que había ganado en otro episodio De poder quedarme en la calle y no temer tanto Lo importante es decidir si quieres es la terapia de choque Onde sumirte en la vergüenza En la más grande vergüenza y en el más grande pudor Y si quieres ir poco a poco Yo elegí la segunda opción Con eso lo hagan excelente Muchas gracias A la iglesia A la iglesia Al peor lugar que puedo ir a las librerías Vean, gané de comprarlo, todo, todo, todo Y derechamente allí las motos se tomaron la calle Bueno, ahora yo voy en camino a un evento que hace IGDA Para hacer el resumen de lo que pasó en Córdoba Y allá vamos Vamos a encontrarnos con Rotz Y tal vez con un par de amigos más Y obviamente después nos vamos a ir a tomar una cocina Que sí, corresponde Hola Vuelve Hola Gracias Vamos a dar una vez ¡Ja! 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 Bueno, la timidez es mucho más fácil de sobrellevar y el pudor, como un par de tragos. El alcohol tiene esa gente que bloquea las inhibiciones y te permite conversar. Lo único malo es que salí en noche que tenía que evitar el vlog, así que este vlog va a salir más tarde. Yo sé que ustedes me van a entender. Llevo tanto tiempo sin salir de la casa que no había visto esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!